Aunque todos conocimos a Cristina Cifuentes siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo cierto es que hace tiempo que dejó el maletín de política, y cada vez se está haciendo un hueco más grande en el mundo de la televisión y del entretenimiento. La madrileña ya ha formado parte de distintos espacios tanto como concursante, como de colaboradora invitada, pero ahora va a dar el salto a las plataformas con una nueva apuesta. Cristina Cifuentes será concursante del reality que preparan HBO Max y Hesmusik, según ha informado Tvienes y ha confirmado Fórmula TV. Se trata de una adaptación de The Traitors, un formato original holandés y cuyo nombre aquí será Traitors España, tal y como ha sabido nuestro medio. Los concursantes tendrán que enfrentarse a ciertos desafíos trabajando en equipo, aunque tres de ellos son unos traidores cuya función es manipular al resto de participantes desde el comienzo hasta la final. Al entrar aquí, se enfrentan a un intenso juego físico y psicológico donde la confianza en los demás lo es todo, pero pueden fiarse de sus compañeros. En las distintas pruebas del reality que consiste en el juego del lobo pero a lo grande, los concursantes van acumulando dinero para el bote, aunque no todos llegarán hasta la final, pues muchos irán siendo eliminados del juego. En España ya se hizo un formato similar llamado El Traidor y que adaptaba de mole. Se emitió en cuatro en el verano de 2006, y estaba presentado por Luis Larrodera y Sergio Muniz. En esta ocasión, los concursantes eran anónimos y ganó el valenciano David Rúa, quien se embolsó 49.000 euros de los 100.000 que estaban en juego. Fueron 11 los participantes, de los cuales únicamente había un traidor, y no 3 como en la nueva versión de HBO Max, que todavía no ha confirmado su número de concursantes. La apuesta de HBO Max por los realities HBO Max Spine se está abriendo al mundo de los realities tras un potente arranque con la ficción nacional. Con Tretors Spine ya grabado y pendiente de estreno para los próximos meses, la plataforma cuenta con otro formato del género que tampoco ha visto la luz todavía. En el mes de marzo, Valeria Ross confirmó que estaba grabando un reality al estilo de la isla de las tentaciones para la plataforma. ¡Gracias!